Música Muy buenas a todos chiquitas, que tal, como es ahí, pero que estáis bastante bien, vamos a comentar antes el capítulo número 6 de Nagatoro, a ver que nos trae la pache Nagatoro en este capítulo Que bueno, sinceramente el capítulo número 5 no estuvo mal, puntos para el senpai, por una vez ha sido un grande, no ha sido un estúpido, dejo, menos mal, gracias, por una vez el senpai tiene cabeza y no bullicio de gratis que recibo porque sí, porque soy estúpido Pero bueno, el capítulo número 5 empieza con que Nagatoro y el senpai van a la escuela, de hecho creo que fue... ¿Quién fue que se encontró a quién? Creo que fue... Creo que fue en senpai a Nagatoro que se encontró, no, Nagatoro a senpai En el cual está viendo y que intentaba evitar a Nagatoro porque claro, aquí recuerda, recordemos de que la hermana, la... a Netoro, le dijo el nombre de Nagatoro, es Hayase Y le jodió, ahorita no sé qué, pues claro Le iba a saludar, pero no sabe cómo saludar a mismo Nagatoro, si decirle Nagatoro o Hei o Hayase Pero bueno, que nada, todo se da cuenta, le acaba diciendo que era Sasuke, como siempre senpai, en fin, lo de siempre Pero bueno, que al final dice que ha visto algo en internet y no sé qué Y bueno, se van a la escuela porque van a llegar tarde y pues dejarle la... de la cam... de la blusa, bueno, perdón, del jersey Y el senpai se sonroja, pero bueno, que básicamente dice, eh, esto tiene razón que dice aquí en internet Que los chicos no sé qué, que cuando le jalan o cuando le hacen miraditas o le miran desde abajo, no sé qué Pero bueno, que lo vuelve a hacer, pero bueno, el senpai intenta resistir y tal Empieza a hacer un bailoteo súper épico y al final, pues como que, sin fe de memoria Se acaba agarrando así y le acaba agarrando al senpai por detrás Y pues justo llegan Yoshi, Gammo y mi querida Sakura esposa perfecta en la me besto waifu de este anime Y nada, dicen que qué están haciendo, no sé qué, dicen que están haciendo judo y no sé qué Bueno, lucha y tal, y que no se lo creen y tal Pero bueno, que básicamente llega a la escuela y tal, y vamos a ver el senpai que está mal y por cosa más Al día siguiente, bueno, de hecho conocemos también a la madre del senpai, en la cual, pues es que es igual que el senpai Pero en versión chica, ¿sabes? Que tampoco hay mucho cambio Pero bueno, que básicamente vemos que, que nada, al final el senpai está mal y tal Y dice la madre que no vaya a la escuela, que está mal y que se lleva de viaje y tal Pero bueno, que él se queda quedando y el senpai se queda en casa y Nagatoro diciendo ¿Dónde está el senpai? ¿Dónde está el senpai? ¿Dónde está el senpai? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero bueno, le acaba diciendo que está malo, de hecho le llama al instante Nagatoro Y le acaba diciendo que si estás bien, que no sé qué, y dice sí, está bien, empieza a toser y todo Que encima el senpai se pone a leer, se pone a no sé qué Y encima hacerlo en la cama, no, me voy al puto sofá donde hace más frío Pero bueno, que nada, al final básicamente empieza a escuchar que está mal el senpai Y no sé qué, y acaba yendo Nagatoro a su casa Nagatoro está el senpai, se había quedado dormido en el sofá Va a estar escuchando los sonidos del timbre Y va a ver, pero no ve a nadie Después, porque ahí han dejado tocar y justo cuando vuelve al sofá Vemos que alguien está mirando por la ventana y es Nagatoro Y está diciendo que está preocupada y no sé qué Pero bueno, el senpai está muy mal y no sé qué La caña a su cama, de hecho, porque normalmente estaba en el sofá Y nada, este Nagatoro empieza a cuidar de él Y poca cosa más, empieza a decir que va a buscar sus revistas cochinas Y no sé qué, encima acierta a todos los lados Es que también te digo, quien guarda en los sitios que siempre te van a buscar Más tonto el senpai no puede ser Pero bueno, nada, al final dice que dejará de burlarse por hoy Porque está malo y no quiero que te enferme Si no sé qué, la caña cuidando Vemos que está muy mal senpai, está con mucha fiebre, está malo Y no puede Acaba yendo a comprar medicina a Nagatoro Después vuelve, le da también la comida Y pues nada, acaba llamando a su hermana Que va a estar más tiempo aquí porque Porque no quiere que se quede solo el senpai Y nada, y no está en su parte todavía Que llegaba más tarde encima Así que pues nada, al final Se queda cuidándole a comer y todo Y al final el senpai está tan mareado y tan malo De que acaba imaginándose una vida en el futuro Que se haga con Nagatoro Y le acaba diciendo Hayashi y todo esto Y se acaba sonrojando Nagatoro, justo llega su madre Y pues nada, dice Nagatoro Mierda, ahora qué hago, no sé qué Y se acaba yendo Y pues nada, ahora acaba yendo Después vemos en un flashback Bueno, ya ha pasado el día Y aquí ya está un poco mejor Alia siente el sorpresa que acaba durmiendo Pasa el día Y vemos que, bueno, ya despertó Y que le pregunta a su madre Que quién era esa chica Que no sé qué Que no sé cuánto Pero bueno Dice que era una coja Y poca cosa más Y nada, bueno Va a la escuela Ahora Nagatoro En cuanto al senpai Le acaba dando Y te da la casa no dando Y poca cosa más Pero bueno Que dice que Vas a pagar por los de ayer No sé qué Y aquí el senpai acaba recordando Dice, niña, es verdad Dije eso, ¿no? O sea, un sueño Bueno, que el senpai está dudando De la realidad Y no sé qué Y lo que pasó Al final Le acaba molestando más Nagatoro Y la acaba Saca cogiendo la mano sin querer Sin querer, vale Y dice que está haciendo judo Y no sé qué Y pues nada Que no se lo creen Las chicas de nuevo Y así fue el capítulo La verdad No hubo gran cosa O sea, hubo gran cosa Porque repito Se la sacó el senpai con Llamándole por su nombre Estando enfermo Imaginándose esa vida Con Nagatoro Aunque dice que era una pesadilla Bueno, según él Pero bueno Pocca cosa más La verdad Estuvo bien Me gustó Aquí como hizo el senpai Bastante bien No fue tonto Aprovechar Bien Y poca cosa más La verdad Repito Eso fue el capítulo Número 5 No hubo más cosa Que aparte de eso O sea Se centró solo En la enfermedad del senpai Como lo cuidan Nagatoro Y ya está Así que Y encima Estaba súper enrojada Nagatoro Pero bueno Y encima Se echaba la culpa A la pobre Que pensaba Que era su culpa Que se había enfermado Bueno, a ver No se sabe Pero De cierta manera Sí y no En fin Vamos a ver La venta En nuestro capítulo Número 6 Que de hecho El de YouTube El capítulo 5 Que hacen siempre En YouTube Que no se porque Lo hacen más tarde Que antes lo hacían Siempre a tiempo O hace más tarde Pues En el capítulo Habla El senpai Con Nagatoro Y creo que salía También la semana Quiero recordar Y ya está No se que Hablaban exactamente Pero bueno Se queda raya Nagatoro Eso si me acuerdo Que se raya Bastante aquí Nice Así que nada Disputa la balance Ahora comentamos A ver En nuestro capítulo Número 6 No se que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!